... permite Abul, Luis Ángel y Alejandra Vidal. Tú eres el amor que he soñado, tú eres el hombre aquel que he amado. Tú eres el amor, tú eres mi pasión, tú eres mi gran amor y por eso te canto hoy. Así, te quiero, te amo, te adoro, te extraño. Te quiero, te amo, te adoro, te extraño Te quiero, te amo, te adoro, yo te extraño Cuando te conocí mi corazón sintió ese rechazo que cambió mi vida Tú eres el amor, tú eres mi pasión, tú eres mi gran amor Y por eso te canto así Tú eres Alejandra Un sabor, un sabor Te quiero, te amo, te adoro tu sueño Te quiero, te amo, te adoro Te extraño, te quiero, te amo, te adoro Te extraño, te quiero, te adoro Te adoro, te adoro, yo te extraño Alejandra Algo se comenta en la calle 100% Quiero que renomen al condado Bento Algo se comenta en la calle 100% Quiero que renomen al condado Bento No te pierdas el evento en la televisión Pero me da el condado Bento 100% lo mejor El dueño de los higiene Y puestos altos Música, deporte y reportaje Cultura, parándula y entrevista Este es el programa que te ponen a ganar Música, deporte y reportaje Música, deporte y reportaje Música, deporte y reportaje Música, deporte y reportaje Música, deporte y reportaje